Viene un desborde de Jairo, de Jairo L. Y también es salir de una presión con juego asociado. El tema es siempre entender que con la posición del balón poder generar... El tema no es jugar para tenerlo, es tenerla para jugar, que es diferente. Y a partir de tenerla para jugar es que los equipos rivales quieran salir a buscarnos o quieran salir a querer generar la presión y a partir de ahí dar las herramientas, las alternativas que normalmente se entrenan en la semana para que el equipo se siente identificado con una forma de jugar. Que podés perder, podés ganar, pero que cuando vos veas un equipo, digas, este equipo juega a esto, se ve que quiere jugar a esto, intenta jugar a esto. Bueno, eso es el trabajo de hormiga y el cepillado de dientes que constantemente día a día nosotros vamos refrendando y exigiéndole, porque aparte tenemos potencial y no sabemos jugar a otra cosa. Capaz que me decís, no, dos líneas a cuatro y vamos a meter, y Ricky Ranga y segunda pelota, pero el equipo por su característica no lo siente. Entonces tenemos que potenciar mucho más las virtudes y las características individuadas de cada jugador. Antes de ir, no sé, no tenemos que ir, pero cortito, y no puedo evitar esta pregunta sacándolo del fútbol peruano directamente, voy, ¿cómo nos vemos para el miércoles en la bombonera? Porque me imagino, viste el partido en el Gran Parque Central, dicen debut de Cavani, incluso. No sé si has hablado con él, hizo Cavani o algo, pero lindo partido, te ha tocado jugar muchas veces en la bombonera. Hablé, hablé sí con él para felicitarlo y decirle que disfrute, porque la atmósfera que se vive en el fútbol argentino y a nivel Copa Libertadores es impresionante y va a tener la posibilidad de jugar contra Nacional, su futuro club, si Dios quiere. Bueno. Sin camisetas, sin camisetas. Es una chanza, una chanza, ojalá. Uno como hincha Nacional, ojalá que después de esta experiencia en Boca, cuando vuelva a Uruguay, más allá de su cariño por Donovio, estaría lindo que pudiera Nacional. Pero va a tener una experiencia hermosa, que la tiene que disfrutar al máximo. Y bueno, uno en este caso como hincha, desde acá de Perú, sí, vimos el partido. La verdad, bueno, la cancha no estaba muy bien, había mucho viento. Fue el típico partido Copa de los años 90. Sí, sí, sí. Porque fue áspero, luchado, atacado. Muy, sí, sí. Juego, juego, sí, fue poco. Pero bueno, es la Copa Libertadores. Aunque creo que el partido de vuelta se va a ver por las características del campo de juego, porque va a estar en muy buenas condiciones la bombonera, y por la necesidad de Boca de ir a buscar resultados, creo que se va a dar un partido en el cual Nacional le va a sentar bien lo que normalmente es de Copa, replegarse y contraatacar. Y Boca va a tratar de la mente de querer amasajearlo dentro del minuto. No, no vamos, yo ahora sí no vamos, no vamos. Pero no quiero entrar en polémica, nada de camiseta. Nada de camiseta. Solo esperemos que a Boca le vaya bien y que a Cavani le tire el amarillo de Boca para después se vaya amarillo y negro. Por ahí. No quiero hablar de Uruguay, pero en Argentina juego en el más grande de todos. En Argentina juego en el más grande de todos. No tengo ninguna duda. ¿En San Lorenzo? No. Ah. No, Sebastián sabe. Igual. Juego en el más grande. No quiero entrar en polémica, porque si no después tengo algún llamado que me dice, bueno, digamos de que la verdad no me gustó lo que dijiste. Totalmente. Y ahí ya está. Claro, capaz que el gerente... Tengo a Pablo Javier después tirándome la oreja. No, por eso de Uruguay mejor no, pero en Argentina juego en el más grande. Él sabe que juego en el más grande. No. No, la verdad me tocó, la verdad me tocó los tres juguetes muy lindos. En serio, en lo que tiene que ver a la pasión y a Estadio Lleno, River, San Lorenzo y Rosario Central, fueron tres experiencias fantásticas. Claramente no tenés tu sentimiento y tus colores, Maxi, pero las tres experiencias para mí fueron espectaculares. Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad nos quedaríamos todo el noticiero, pero te tenemos que abandonar. Te agradecemos por la amabilidad y te deseamos la mejor de la suerte. Éxitos el domingo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me despiden en el momento justo porque hoy tenemos un rico ceviche, ya que estamos aprovechando, disfrutando de la comida peruana que es impresionante. Así que bueno, justo hoy tenemos unos invitados que nos traen para degustar el ceviche espectacular. Aprovecho entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego.